Ahora sí, Roberto, voy contigo que estás con dos invitados muy especiales. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sandra. Va a ser un placer recibir a Patricia Damián y bienvenida, Patricia. A su amigo Pablo Coen, pero además reconocido periodista y escritor, que va por un nuevo libro. Bienvenido, un placer tenerte. Gracias, un gusto. Y el motivo es charlar de los dichos del contador, ¿no? Que es el nuevo hijo para un escritor es como un hijo. Absolutamente. Y bueno, y además un motivo de orgullo para vos, Patricia. Totalmente, sí. Realmente es como estábamos conversando, ¿no? El tema de los dichos del contador, los dichos de papá que ha tenido y que reflejó tanta sabiduría y que hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces fue así como surgió la idea con Pablo, con Pablito. Estaban en la Fundación Achugarri y a vos no te convencías mucho, Pablo, ¿no? No, al principio no, porque primero el ambiente en el que surgió fue muy, muy relajado. Es decir, estábamos hablando de cualquier otra cosa. Creo que habíamos tomado algo, poco, pero algo habíamos tomado. Bueno. Pero igual lo manejaban. No, no, por supuesto que no. Pero bueno, yo pensaba compilar dichos del contador, hay libros, en fin. ¿Para cuánto dará? O sea, hasta que empecé a investigar y empecé a recibir material inédito del que no tenía ninguna idea que existía. Y bueno, ahí dije, el problema es al revés de lo que yo inicialmente pensaba. El problema va a ser, en todo caso, claro, o sea, editar al revés, ¿no? Pasar de 600 dichos a 300. Y después, con las entrevistas en profundidad a Benguechea, Gregorio, Pacheco, Eduardo Pereira y el aporte de Chilabert y de Sanguinetti y de Osvaldo Leite, que hizo el arte, se fue completando el libro, se fue haciendo lindo. Y bueno, hoy nos da una gran alegría. Tu padre era, le decimos a las nuevas generaciones, la verdad que cada entrevista con el contador era especial porque siempre había algo nuevo. Y para los periodistas siempre nos daba un título, que es un resultado fundamental. Han cambiado mucho los tiempos, pero era tradicional ir a esperarlo a la salida, pasado en el mediodía, los que éramos noteros. Salía del estudio. Donde él salía de su estudio y a veces quería hablar, a veces no quería hablar. Pero cuando quería hablar, siempre te dejaba alguna bombita. Y la remataba con alguna frase de las de él. Y la nota iba hasta que él lo decidía. Él en determinado momento te tomaba la mano, te bajaba el micrófono y te decía, déjala ahí. Y ahí se había terminado la nota, ¿no? Pero me imagino que todos sabrán... ¿Qué significa para vos, hija, reencontrarte con muchas de las cosas que identificaron a tu padre? Mirá, me encanta como hija y también como miembro de la sociedad, ¿no? O sea, siempre las tengo tan presentes en la vida diaria. No solo yo, sino mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, toda la familia. Entonces, es como una manera de hacer un homenaje a alguien que ya no está, porque hace 12 años que ya no está. Y sin embargo, todo el mundo lo tiene presente. Ya ves que acá conversando, en la previa, estamos chocando. Y mirá, nos acordamos de cuántas anécdotas y cuántos... Y yo digo, hay toda una nueva generación que de pronto hoy tienen 20 años, 22, 25, y que no lo conocieron a él como protagonista. Sí se acuerdan, o tienen perfectamente la imagen de él, pero... Un tipo muy folclorio, ¿no? Hay que cristalizarlo. Fútbol, básquetbol, caballos... Eso es muy sorprendente. Tango, boxeo... Política. Política. Andiato intendente. Sí, sí. Como que en todas las estradas de la sociedad siempre estuvo presente, y eso es muy bueno también, ¿no? ¿Quiénes te aportaron frases, Pablo? Fue desde una señora anónima que no sabíamos quién era, y que un día mandó un mail al estudio de la calle Reconquista, de... De donde vos eras casi secretaria de tu papá, ¿no? En realidad, sí, cuando yo era muy chica, no, contaba en la calle Buenos Aires. Ah, en la calle Reconquista, no. En el otro estudio. Claro. El tema es el que llamó, la que llamó fue la hija de esa señora. La hija. La hija, que la señora ya está muy mayor, y era la que anotaba todos los dichos en la audición partidaria, en la audición que tenía papá a las 12, puntual. Una señora y que... Gabriela Damiani, que por accidente me dice, yo tengo sobres de papá manuscritos, ¿te servirán? Le digo, ¿cómo sobres manuscritos? Yo sí, él anotaba frases antes de salir al aire en la radio, y las tengo acá. Y yo, voy para allá, ¿no? Llego a casa y le digo a mi esposa, esto es sagrado, ¿no? Esto es, ¿viste? Y la verdad que era sagrado. Y no para de reírme, es decir, durante todo el proceso, Petinate tenía audios que él había grabado y pasado a alta resolución y que tuvo la generosidad de compartir conmigo. Gente que entrevisté, que no está de repente en las entrevistas centrales, pero que recitaba dichos, como hablábamos antes de empezar la entrevista, como si se tratara de la Biblia. Rubén Gismetian, Milton Escarón, el basquetbolista que ganó con él como delegado, con Damiani como delegado, la medalla de bronce en Melbourne 56. O sea, un montón de personas que anónimamente y generosamente dieron esas frases y que lo recordaban con mucho cariño y mostraban a través de ese recuerdo la versatilidad que él tenía. Yo recuerdo la famosa en los periodos de pase, ¿no? El que quiere una prima que consiga una tía. Que consiga una tía. Lógico. Ese tema de la negociación de Damiani fue muy interesante, sobre todo hablando con Mengüechea y con Pereira, porque lo conocieron en épocas distintas, ¿no? Entonces no era lo mismo el capitán del 87, que después ganó la Libertadores y que cuenta, Eduardo, que Damiani asumió con un Peñarol muy complicado y que él lo ordena y que era más serio, a el Mengüechea del contador con el loro, que le hacía chistes, que le decía a Pablo, ponemos la cifra de tu contrato. O sea, esa faceta de la negociación es muy interesante y para cada negativa de un jugador, o para cada cotación de un jugador, tenía una frase. Era, como decía Pacheco, inagotable, como si le brotaran, ¿viste? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Voy a agasajarlos, Patricia, te voy a obsequiar este hermoso ramo que armó Gerardo Flores. Qué lindo, muchas gracias. La verdad que es hermoso. Gerardo lo encuentran en Benito Blanco y Pereira de la Luz, lo llaman por el 2-622-2347, y si estás por casarte, Gerardo tiene varias ideas innovadoras para ramos y tocados de novia, la verdad que precioso. Muchísimas gracias, sí, encantada. Y para vos una corbata. Fabuloso. Fabuloso. Para momentos de ocasión que elige el amigo Rubén de Hamlet. Muchas gracias. ¿El hecho de ser amigo facilitó? ¿Hubo disfrute en la construcción del libro? Sí, mi manera de ser es muy dinámica, ¿viste? Es muy de hacer las cosas, ansiosa, qué sé yo. Nos surgió la idea hace menos de un año, en diciembre del año del 18, le digo, Pablito, dale, antes del fin de año próximo tenemos que hacer el libro y bueno, ahí tuvimos la hoja de ruta. Empezamos contagiándole. Y fue, hubo mucha complicidad. Yo lo que hablamos un poco, o sea, antes le puse el mismo profesionalismo de siempre a este libro, a todos le pongo cariño porque siempre pienso mucho más en los lectores que en otras personas, pero el proceso fue distinto. O sea, fue un goce, primero por la materia prima, segundo por el amor con que los entrevistados hablaban de Damiani y entrevistados de todo el espectro de la sociedad civil. Y tercero por la amistad que tenemos y porque también tiene derecho a retarme cuando no le gusta algo, me reconoce de que nació, Patricio. Somos amigos, realmente somos amigos y eso fue fungos. ¿Cómo escribís, Pablo? ¿Tenés tu momento para escribir? ¿Necesitas estar concentrado? ¿Necesitas a nadie? ¿Te vas, lo que sea, afuera, al mar? Mirá, qué buena pregunta. Toda la vida fue igual. Cuando estuve en Observador, cuando fui editor de Cultura de Búsqueda, ahora que estoy en Tenfield y soy columnista de perfil en Argentina, siempre fue igual. Escribo de noche. Entonces, por ejemplo, ponerle que necesitamos cerrar el libro un martes a las 7 de la mañana. Lo vas a tener a las 5 de la mañana, dos horas antes, porque yo me voy a dormir con ese libro o esa nota terminada. O sea, para mí la mañana es para dormir, ¿viste? Mirá. Entonces, de repente estoy despierto muchas más horas que una persona normal, pero en horarios extraños. Tenemos el tanque distinto. Y mi esposa es dermatóloga, con lo cual sus horarios son mucho más convencionales, pero a mí me gusta el silencio y la concentración. Y soy como el 20% de la población y como tantos amigos, que para no quemar no voy a nombrar que son conocidos, que la verdad es que se concentran a la noche, están más contentos de trabajar de noche y rinden más intelectual y físicamente. La noche es inspiradora, ¿no? Sí, sin duda. Para mí la mañana. Para vos la mañana. Ella es impresionante. En el campo de estar temprano, levantada, o sea, de mañana. ¿Qué cosas aplicás de tu papá, por ejemplo? Ah, todo el tiempo. Empresarialmente, ya te digo, todo el tiempo. No confundas caja con rentabilidad. Me acuerdo que me lo decía. O decime cómo la gastás, que te digo cómo la ganaste. Otra, los números no mienten. Los que mienten son los que hacen los números. También lo decía. O sea que siempre lo tengo muy presente, ¿no? ¿Qué tipo de padre fue? Más importante tener crédito que plata, también me decía. O sea, hay que cuidarlo muchísimo. ¿Fue un padre protector? ¿Fue un padre rígido? ¿Fue un padre que les dejó enseñanza? Ah, mirá, fue un padre tan especial. Y también mi madre. La tengo que también mencionar a mamá, que fue una persona que al lado de él formaron un lindo matrimonio. O sea, cuando éramos chicos, papá era el que marcaba. O sea, fuimos criados con disciplina, ¿no? Ajá, disciplina. Con disciplina, pero con mucho amor. O sea, sábados y domingos era fundamental. Íbamos todos juntos a Amaroñas. Sábados y domingos, llevan a todos. Llevan al básquetbol también, a ver Sporting. Siempre programas de familia. Los domingos, por ejemplo, el almuerzo. Hasta el día de hoy, sagrado. La pascualina mamá. Les cocinaba a todos la mamá, ¿no? Los domingos. Sí. O sea, que fue un padre. O sea, marcándonos las reglas y los valores. Muchos valores, ¿está? Y eso hay que mantenerlo. Y lo tengo muy agradecido. En determinado momento se pensaba que vos podías ser dirigente. A él no le gustaba mucho eso, ¿no? ¿De Peñarol? Sí. Fui suplente de Peñarol. Sí, pero como candidata a presidenta. No, no. Eso nunca lo mencionó. Fui también otro... Sí, él decía eso, ¿no? Eso decía que no, que para nada. No, pero otra cosa que dice que fue el Club Peñarol, el Club Atlético Peñarol, fue el primer club que tuvo su página web. Te estoy hablando hace... Sí, claro. Muchísimo, hace, qué sé yo, 15, 17 años. También me acuerdo que... ¿Los divertía con el loro quinqueño? Sí, obvio. El loro quinqueño fue... Se lo regaló ella. Se lo regalé. Contalo, ¿eh? Se lo regalé yo. En realidad no era un loro, era un papagayo. Un premio de papá. Y yo digo, está... Le digo a mis hermanos, yo me ocupo del regalo. Le vamos a comprar algo diferente, ¿no? No pantuflas y pijamas. Es aburrido. Entonces se me ocurrió comprarle el papagayo, que en realidad quedó el loro. Le pasé la cuenta a mis hermanos y costaba, no sé, 300, 400 dólares. No, ni pienso eso. Bueno, no importa. Deja, lo pago yo. Entonces se lo regalé con una carta que le decía, contador, vamos a ser re amigos. Soy de Peñarol, me encanta fumar, me encantan las mujeres. O sea, que vamos a ser muy amigos y ojalá que salga Peñarol campeón. Papá le encantó el loro. Y para los animalistas de hoy, aviso que el loro estaba en una jaula, pero siempre con la puerta abierta. Mirá. Papá decía que si se quería escapar, que se fuera. Por lo cual la mamá puso todo como unas redes en los balcones para que no se fuera el loro. Porque, o sea, si quería el loro, me volaba por dentro de casa. Pero no lo tenía encerrado, ¿no? Sí, su amigo del loro Damiani, en serio, es una cosa tan insólita. Sí, sí, de noche, el último whisky, le tiraba el hielo al loro. El loro tomaba el... Mirá. El último puchito también, el último vano, de noche se lo tiraba también. O sea, era su gran amigo el loro. ¿Es de esos libros que se pueden leer por cualquier capítulo? Bueno, eso también es una buena pregunta, porque en realidad está dividido... Porque a veces cuando haces una recopilación de frases... Sí, está dividido en tres partes. Digamos así, tiene dos partes más clásicas, que son las de las fotos de archivo del diario, que son muy ricas, porque te muestran desde que él jugaba en Sporting, que fue su gran pasión, hay que decirlo, desde que jugó en Sporting hasta que siendo presidente de Sporting salió campeón del mundo contra el Real Madrid, y por supuesto su etapa política como candidato intendente del Partido Colorado, su juventud, cosas poco conocidas. Esa es una sección. La otra es la de los textos. El mío, el de Chilabert, y el de Patricia, las hermanas de Patricia, y el expresidente Sanguinetti. Esas son partes, si querés, más clásicas, igual que las entrevistas en profundidad. La entrevista a Juan Pedro. A Juan Pedro, que habla como hijo, a Juan Pedro, a Pablo, a Pacheco, a Pereira, en fin. Pero la primera sección, que es la de los dichos, se puede leer como Rayuela de Cortázar. Que, bueno, la idea de él era, ok, empecé en el 2, seguí en el 173, no importa, y de alguna manera, para los más jóvenes, elige tu propia aventura. Claro, claro. Y es muy lúdico eso. Y incluso Patricia tuvo la idea de que la gente tuviera que dar vuelta al libro, de que iba a ser en diagonal algunas frases, y Fernando Cortés, que es un gran diseñador, se prendió tanto con esa idea, que yo le decía, bueno, esto creo que estaría bueno así, y él estaba muchas más horas de lo que nosotros habíamos pensado, y quedó súper lúdico, súper lúdico y dinámico, y por supuesto, podés leerlo como tengas ganas, y te va a divertir de cualquier manera. Claro, por estar leyendo un libro así, muy sentado, soy inquieta, ¿viste? Me parecía mejor de pronto girar el libro, estar... Claro, incluso por el verano. Sí, está bueno. Es original. Es original. Sí, y cuando lo tuviste pronto, o lo tuvieron pronto. No, que no, todavía... Nada, lo vimos, yo lo vi dos minutos. Dos minutos en el diario hace dos días, y nos pareció hermoso, técnicamente, como siempre el departamento coleccionable, Ana Quesada y Emilio Vidal Sheck, fueron fabulosos, pero lo vimos pocos minutos. O sea, quedó divino, sale mañana con el diario. Estoy deseando mañana tenerlo. Pero fue todo sobre el cucho, y claro, porque tienes que ir toda la imprenta, todos los kioscos del Uruguay, ¿no? Claro, vos me hablaste mucho del disfrute, ¿no? Cuando quedó pronto, que fue un... O fue un... No, fue un alivio. Yo empecé... Un alivio. Un gran alivio. No, 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 estamos pensando en el segundo tomo. Bueno, sí, bueno. Eso, eso, la reedición primero, si se agota mañana, que viene bien. El segundo tomo quiero, el segundo tomo. Claro, bueno, ok, ok. No, no, no es el segundo edición. Pero sí, fue un alivio, porque, viste, es como cuando te concentrás mucho, después te alivias y después disfrutas. Y una vez que lo entregué, creo que empezamos a disfrutar los dos. Bien. Nombraste al pasar a Juan Pedro. ¿Lo fue preparando para ser presidente? ¿Lo iba aconsejando? ¿Lo imaginaba tu papá presidente a Juan Pedro? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí. Y Juan Pedro, al lado de papá, aprendimos muchísimo, ¿no? O sea que, sí, papá, es obvio que papá lo quería como presidente. Y te digo, el día de la inauguración del campeón del siglo, estuvo tan presente papá, porque las palabras de Juan Pedro, no sé si te acordás, fueron mirando al cielo, o sea, a papá, dirigidos a papá. O sea que fue muy emocionante. ¿Y qué supone, si yo te pido que recuerdes algún momento de tu papá? ¿Qué lo vinculas? ¿Al deporte? ¿A la política? ¿A algo por fuera de todo eso? ¿Sabés cuál era la prioridad máxima de él? Era la unión de la familia. Parezca mentira, es así. No que te parezca mentira, sino que una persona tan pública y tan vinculada al deporte y a todas las obligaciones que tenía como dirigente y todo, pero los valores de la familia los tenía sumamente presentes. Muy bien. Y eso está reflejado en la carta a Juan Pedro. Porque cuando Juan Pedro me mostró la carta, que está en el libro, una carta que le escribió cuando él nació, que obviamente lo fue esperando al hijo varón. No venía. Lo decía, no venía, ¿no? Por eso le quiso poner Juan por fin. Y Gladys Sobrero, la mamá, tuvo el buen tino decirle, no, Juan por fin no, es un caballo. ¿Al caballo Juan por fin? Exacto. A Juan Pedro. Cuando me mostró la carta a Juan Pedro, escrita él, pero para que leyera cuando fuera grande, dije, este hombre es otro. No es el de la esfera pública, es un hombre tierno. Un tano al que le interesa sobre todo la familia. Bien. Bueno, recordemos que sale mañana. Mañana con El País, más 300 pesos en todos los kioscos del Uruguay. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. No, encantada. Vamos a tener avidez por leerlo, porque además quienes lo conocimos sabemos qué clase de, bueno, de dirigente, de padre, de hombre, de actor social era. Así que bueno. Sí, y además rendir homenaje a los que no están, también es un valor que hay que inculcar, ¿no es cierto? Y eso es la sabiduría que tenemos que tener, ¿no? Así que muchísimas gracias por la nota. No, por favor. Ha sido un placer, Roberto. Un placer. Lo mismo para mí, lo mismo para mí. La verdad que la disfrutamos mucho. Que pasen muy bien. Los invito a los televidentes a seguir con otro tema, porque más adelante va a venir una linda charla con Chapita Blanco, el jugador de Torque, que estuvo de visita con todo el plantel por Manchester, invitados por el Grupo City. Y acá tienen un pequeño adelanto sobre un jugador que es un referente de las últimas décadas para Wonders y ahora también figura clave en el ascenso del equipo de Torque. El mayor respaldo y las mejores...